Tengo algo programado y necesito un acómplice. La torre de televisión B67. No he escalado, Ceste. Lo entiendo. Pero si no afrontas tus miedos, te siempre tendrás miedo. Adelante. Vamos a escalar tu estúpida torre. ¡Dios, Becky! ¡Qué emoción! ¡Hola, tíos! ¡Hola! Es la hostia. Joder, Hunter. ¿En qué nos has metido? Peldaño a peldaño y vamos descansando. ¿Lo ves? ¡Es fácil! ¡Lo haces genial! ¡Ve aquí! Tienes que subir, es la hostia. ¡Eh! Confía en mí. ¿Qué es eso? ¡Huster! ¿Cómo vamos a bajar? No hay cobertura. Tenemos 15 metros de cuerda entre las dos. Creo que podría bajar más. Vale. ¡Me balancearé hasta ella! ¡Huster, no! ¡Huster! ¡Huster! No hay cobertura. ¡Ap revết! ¡Huster! 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 Gracias.